Muy buenas a todos, aquí estamos en Call of Duty, Black Ops 3 Y bueno, deciros que estamos en la fun night de la comunidad de Playstation Call of Duty Y así que vamos a dar inicio a esa partida que he prometido grabar Así que ya estamos dentro de la partida Ya podremos empezar con ello Y bueno, estamos aquí esperando a que des inicio Por si en caso se le va a enviar un mensajito a Paraka Que es el que lleva lo de la partida Y bueno, vamos a ver Así que vamos a ello Vamos a darle al mensaje Y bueno, vamos a darle al mensajito a Paraka Y bueno, vamos a darle al mensajito a Paraka A seguir, empieza la partida Y bueno, vamos a darle al mensajito a Paraka Tomar la bandera a extremo. Tomen los objetivos. Tomar la bandera a extremo. Bandera enemiga obtenida. Portador de bandera enemiga abatido. Han soltado nuestra bandera. Nuestra bandera está en la base. Se acerca un UAV de respuesta a él. Sí, empezamos un poquito más, pero vamos. Bandera enemiga obtenida. Nuestro portador ha caído. Atención, el enemigo ha devuelto su bandera. UAV en camino. UAV UAV Bm ? ? ? ? ? Es un poco decirlo así en estar aquí jugando y comentando. No me he caído, me he caído. Esto es una mala suerte que me ha hecho caído chicos. Un poquito de locura, cómo no. No me he caído. 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 No me he caído ni las rastas ni nada. Pero vamos. Se puede ver claramente con un 17-4. Así que vamos un poquito con este tema. No me he caído. 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 Mandela así. No me he caído. Am contrabanderagen. No me he caído. ¡Suscríbete! ¡Atención! ¡Suscríbete! ¡No me digas eso! ¡No me digas eso! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Suscríbete! 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 Esto ya ha sido un boom, que baja, que baja, que no ha podido hacer Cuando lo he ya, lo tenía ahí Es que si viene en mi cara como se me ha quedado En el otro grupo estoy, o en... sí Vale, primero voy a cambiar de arma Es esta Vale Tengo que empezar de nuevo Banderas HATR desplegado HCXD hostil en su zona Bueno, como ya veréis, que comento, tenía... estaba realizando una buena partida, pero a raíz de un fallo... sabe mal, pero... he acabado donde he acabado No me puedo creer Bueno, vamos a intentar... más por los anillos Que despiste llevo Digo un despiste que vamos... Uff, es que no lo he visto, es que no lo he visto Es que no lo he visto Bueno Vamos a intentarlo otra vez He empezado esta partida un poquito mala... digamos que la he empezado bastante mal... Uff, 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 uff... Atención, UAV de respuesta enemigo en línea Atención, paquete de ayuda hostil encima Atención, se aprobita UAV hostil Han soltado la bandera 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 Han tomado la bandera Dejen de lamerse la heridas Vamos, por favor, que no me lo puedo ni creer. Esto no me lo puedo ni creer. Vamos a intentar hacer una buena. Tenemos la bandera enemiga. Joder, ¿por dónde? Nuestro portador ha caído. Han tomado nuestra bandera. UAV en camino. Se acerca un UAV de respuesta aliado. Bandera enemiga de vuelta. Tenemos la bandera enemiga. Portador de bandera enemiga abatido. UAV aliado en camino. El enemigo tiene nuestra bandera. Cubre. Cubre tú. Cubre tú. Cubre tú. Cubre tú. ¿en serio? ¿que no sé a qué botón hay que darle? ¡Uff! 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 ¡No lo había visto! ¡Uff! 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 ¡Suscríbete! Bueno, ¿qué vamos a hacer? Franco el cuchillo, una vez que más para preparármelo. Estamos en directo aún, ¿vale? Os lo digo. Franco el cuchillo. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Yo me he puesto de recarga, eh No sé si queréis que pongamos otro Pero yo me he quedado con recarga Yo es que más de especialista soy de utilizar maquina de guerra Que es el que mejor suelo utilizar Sé ya porque aquí por ejemplo una maquina de guerra Y los otros con recarga o... Eso es el onda ¿Castle? ¿Eh? Ahora si no mal voy hay 5 o 6 ¡Gracias! 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 Dios ¡Hala! ¡Suscríbete! 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 ¡Atención! ¡Se aproxima un UAV o sin! ¡Juelito! ¡Cazador! ¡Suscríbete! ¡Madre mía! ¡Vaya pedazo de lag! ¡Suscríbete! 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 ¡Jajaja! ¡Si quieren quemarse acérquense! ¡Jajaja! La que cuenta que es la primera ¡Nos más! ¡Atención! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Necesitas fuego de apoyo? Sí. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Pues vamos apañado porque yo no tengo ni la cámara puesta! ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a ello Esta es la ultima partida aseguren los objetivos Tomamos Alfa El enemigo tiene Charlie alfa controlado Tomamos Bey El enemigo ha tomado bravo Tomamos B B asegurado UAV de respuesta enemigo Radar desactivado UAV hostil encima Perdemos bravo UAV aliado en camino Baja impecable Perdemos bravo Enter Enter Atención UAV de respuesta enemigo en línea UAV hostil avistado S ¡Suscríbete! Tomamos Charlie Nos están dominando Pasen a la ofensiva Te he asegurado Tomamos Bravo Bravo Asegurado Perdemos peso Hemos perdido Bravo Uy, que descontrol llevo Uf, 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 uf Bateria muerto Perdemos Charlie Perdemos Charlie Tomamos A Nos están dominando Pasen al ataque Atención Múltiples u av hostiles encima Tomamos Bravo Estoy en Bravo, estoy yo solo Bueno, ya no Mejor dicho que ya no Dejen de lamerse las heridas Aún hay trabajo pendiente No hay quien te viaja No hay quien te viaja No hay quien te viaja El enemigo ha tomado alfa. Atención, UAV de respuesta enemigo en línea. C controlado. B controlado. Aceptemos bravo. Se aproxima un Cerberus hostil. Espectro hostil en su zona. Ah, y el espectro. Atención, transcavil encima. Hemos perdido B. No. Atención, ataque relámpago hostil activo. A controlado. Se aproxima un ataque relámpago hostil. Perdemos A. Perdemos Charlie. Enemigo tiene A. Atención, UAV de respuesta enemigo en línea. UAV hostil en línea. Tomamos Charlie. Tomamos alfa. Buah, que lag. Me está viniendo ahora que... UAV hostil amistado. Tomamos tail. Amigo aniquilado. Atención. Patoque de ayuda hostil encima. Tomamos alfa. Profe despiezado. Alfa asegurado. Ya es que lo puedo decir claramente. El modo normal no es lo mío. Lo mío es modo extremo. Atención. HC XD hostil avistado. ¿Qué? ¿Qué? Atención. Se aproxima un rolling thunder hostil. Tomamos bravo. Valle freaks terminado. Tomamos tail. Perdemos a... Chandy asegurado. El enemigo ha tomado alfa. Sí, todo va a quedar grabado. ¡Ufff! Ufff... Ufff... A mi hay ratos que me va bien y Kirmoto patillos que se estrapan. Vuelva a la casa. No he venido aquí para esto pónganse las pilas de estas mejoras no tenía ninguna posibilidad. El acid pero si el acid no está bueno ya no es partida. Ahora si lo conozco. Bueno chicos os tengo que dejar yo que tengo que salir. Ha sido un placer. Hasta luego. Y bueno chicos y chicas como ya veis habéis visto aquí el directo de la Fortnite. De la comunidad de Call of Duty. Así que a ver. Así que bueno os ha intentado colar este chico y bueno. Voy a cerrarlo para que no entre. Así que vamos a esperar un momentito y bueno. Solo deciros eso. Que esta la Fortnite. Mi primera partida que suelo grabar así con bastante personas. Y si es posible el miércoles que viene. Aquí estaremos con todos vosotros. El miro del miércoles miércoles miércoles. Miércoles 4 de mayo. Recordad a las 11 menos 20. La Fortnite. De Call of Duty. Que os podéis apuntar a través del foro de PlayStation. Y bueno. Esto es todo. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.